y dos sujetos extranjeros, dos extranjeros fueron capturados, agarrados por la Wicca, Wicca, Wicca en Carchi. Fueron sorprendidos, estruchando carros, estruchando carros estacionados en las calles. 8 con 29. Agentes de la unidad que investiga delitos de abigeato se percataron que dos sujetos eran perseguidos por varias personas, puesto que habrían estado estruchando vehículos estacionados en una de las calles de Tulcán, por lo que de inmediato se activaron procediendo a la captura de los sospechosos. Se trata de dos sujetos extranjeros, un venezolano de 23 años y un colombiano de 48, quienes serían los responsables de varios robos perpetrados en diferentes calles de la capital carchense, cuyo accionar delictivo habría quedado grabado en cámaras de videovigilancia. En poder de los extranjeros capturados por la Wicca, se encontró uno de los accesorios robados de una camioneta estacionada, evidencia con la que fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que sean procesados, una vez que los afectados los reconocieron plenamente. Leonardo Flores, TC Televisión.